¿Qué pasa con ti? Es lo que me pidieron. Ven, siéntate, madre. Sé que alguien de nosotros era compatible. ¿Por qué no me toman una muestra a mí? Es más probable que un familiar directo sea compatible. ¿Pero y si eso no es así? Eso fue lo que dijo el médico. Quería que le diéramos una muestra de sangre. Tú lo escuchaste. Pero Pinar puede que estemos perdiendo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!